Según un estudio socioeconómico y de salud que realizó la red de emprendedores del reciclaje, este refleja algunas dificultades que el reciclador enfrenta, y uno de ellos es la salud, que están padeciendo alergias, problemas gástricos, entre otras, por lo que buscan una consulta especializada y que estos obtengan sus medicamentos. La mayor parte de nuestro griego reciclador está padeciendo de alergias, está padeciendo de problemas gástricos, infecciones, y hay un montón de cosas que realmente debemos de darle seguimiento. ¿Qué es lo que nosotros nos estamos planteando? Acercarnos a los centros médicos, a los centros de salud, al MinSA, para poder articular esfuerzos de cara a que haya una atención, tal vez no especializada, pero una atención que el reciclador de base logre tener una consulta médica junto con su medicamento. Pero también estamos acercándonos también a la empresa privada para que la empresa privada pueda, ¿verdad?, ceder la mayor cantidad de residuos que se producen en cada empresa y que lleguen de manera directa como un beneficio directo a las y los recicladores de base en Nicaragua. Entonces, agregó que cierran el 2023 con grandes expectativas. Vienen adquiriendo entonces una mejoría en lo que es la parte económica, ¿verdad?, porque una vez que esto ya está organizado en cooperativas, logran tener una personería jurídica a través de la ley 499, que es la ley general del cooperativismo, pero que también logran tener un aval ambiental que les permite no solo acceder al residuo del vertedero de la calle, sino que les permite acceder a los residuos empresariales. Entonces, para nosotros estos son temas muy, muy importantes y que estamos cerrando este año 2023 con muy buenas expectativas. Por ejemplo, vamos a presentar los estudios de viabilidad y los estudios de factibilidad a muchas alcaldías sobre el rol que fue el reciclador de base. Pero también, a la par de buscar mejorar las condiciones de vida, también, a la par de esto, estamos buscando mejorar la salud de los recicladores. Se estima que a nivel nacional hay 13.500 recicladores de bases ya organizados en cooperativas.